Mi nombre es Franco Cardona y bienvenidos a otro video más. Gracias por ver el video. Hoy estamos en la bella ciudad de La Ceiba. Quiero decirles que me hace mucha ilusión andar por las calles de La Ceiba conociendo varios lugares muy importantes. La Ceiba es uno de los municipios más famosos de Honduras, también conocido como la novia de Honduras. ¿Por qué se le dice la novia de Honduras? Porque La Ceiba es una ciudad muy bonita, muy agradable, así como cuando vos tenés tu novia y o sea la mirada bonita pues. Pues así es La Ceiba, una ciudad muy bonita, hay muchas cosas muy interesantes que ver. Entonces los invito a acompañarme en toda esta aventura en La Ceiba. Vamos a iniciar conociendo lo que es el parque aquí central de La Ceiba. Para iniciar pues están estas letras bellas que esto ya es como particular de cada zona, no solo de Honduras. He notado que varios países, México y otros países también tienen estas letras así bien coloridas. Las letras que están detrás de mí pues lo que dice es yo amo a La Ceiba. Y aquí mismo en el centro, no más tardar, si nos doblamos a este lado exactamente tenemos una catedral, que es la catedral como central de La Católica. Y posteriormente aquí cerquita también tenemos lo que es la municipalidad. Viendo la municipalidad lo que se puede observar aquí es que tienen colgadas las cinco banderas de los cinco países hermanos de aquí de Centroamérica. Que son Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Aquí mismo en el parque está el centro de turismo de La Ceiba. Quiero decirles que hoy es un día sábado. Da pesar que está cerrado si no hubiéramos entrado a observar quizás algún souvenir, alguna de las cosas que ofrece aquí La Ceiba. Tiene una pintura ahí muy agradable. En lo personal pienso que los días sábados de estos lugares que son como turísticos deberían estar abiertos. Porque los días, los fines de semana es cuando más se visita, es cuando más uno sale de su ciudad a otra ciudad. Esto que se ve dañado aquí no hace mucho, hace muy poco los que vieron las noticias aquí en Honduras pues se cayó un árbol. Y casi, casi creo que lastimó una persona si no me equivoco. Este parque está hecho a ilusión del general Francisco Morazán. Que en Honduras Francisco Morazán es una persona muy conocida. Si soy hondureño y no conoces de Francisco Morazán, me decepcionas. Francisco Morazán es una persona, un general muy famoso. Desde la mañana, estoy queriendo salir de la casa para poder grabar aquí lo que es La Ceiba. Y no he podido comer. Ya son casi las 12 del mediodía va a ser. Entonces vamos a buscar comida en un lugar que le suelen llamar La Línea. Un lugar pues muy famoso. Un lugar que de La Ceiba pues todo seiveño debe conocer tal lugar. Toda esta zona donde se ven los locales que se ubican aquí pues era una zona donde pasaba el tren. Cuando existía el tren aquí en La Ceiba pues por toda esta zona pasaba. Después que se perdió el tren, se utilizó toda esta zona para colocar varios negocios. Se aprovechó el espacio y así pues hay diferentes comidas. Más que todo lo que suelen vender aquí uno de los platillos más conocidos en Honduras pues es la mentada baleada. Muy famosa. Ya, ya me alegre. Ya vi lugares abiertos. Entonces ya, ya vamos a experimentar. Mi video como siempre es comer baleada. Entonces prefiero que haya, pese a que vine bastante tarde. Ya encontré donde voy a comer. Ya nos sirvieron las baleadas. Quiero decirles que la sencilla, como bien lo dice su palabra es sencilla. Solo trae frijoles licuados y queso. Eso es lo más sencillo. Está a 12 limpiadas. A 12 limpiadas. Y la preparada. Bueno, la preparada de las baleadas pues es con todo. Como yo la pedí. Pero o sea, es infinito lo que se le puede echar. O le dicen con todo. Y aquí me la sirvieron con huevo, aguacate y carne. También lo mismo el frijol y también el queso ralladito. Pero se le puede echar más cosas ahí. Depende del gusto de cada quien. Y la baleada preparada. La pedí con doble tortilla. La baleada preparada está a 38. ¿Verdad? Está a 38. Quiero decirles que es muy amable a las personas que me atendieron aquí en el lugar. Entonces vamos a desgustarles. Y después vamos a seguir con nuestro recorrido. Ya disfrutamos las ricas baleadas. Quiero decirles, no habían notado. Pero el puesto se llama baleadas ceibeñas. Si en caso andan aquí por la zona. Bien pueden venir y comer ahí. Solo gasté 67 lempiras. Y para que uno quede lleno. Ya con el estómago lleno. Como dice el popular dicho. Indio comido puesto al camino. Vamos a seguir aventurando y conociendo lo que es la ceiba. No se lo he dicho. Pero la ceiba es la cabecera del departamento de Atlántida de Honduras. La ceiba es una ciudad costera. Está exactamente a la orilla. Al mar atlántico. Al océano atlántico. Quiero decirles que la ceiba está a 3 metros sobre el nivel del mar. Por eso cuando me toca caminar. ¿Qué? Por una montaña que estamos a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es cansado. Es bastante cansado. Porque casi siempre estamos en zonas costeras. Siempre en zonas que están muy muy arribita de lo que es del nivel del mar. Esta zona está hecha como para recreación. Uno puede venir un fin de semana como hoy un sábado. Puede venir el domingo perfectamente. Hay diferentes comedores como lo pueden ver ahorita. Que uno puede venir comer, disfrutar, pasar un buen tiempo en familia. También aquí se encuentra lo que es el muelle. Pero el muelle es más que todo turístico. Aquí en la ceiba hay dos. Bueno hay por decirlo así. Hay un puerto y hay un muelle. El muelle es el turístico. Y el puerto de cobotaje es un puerto comercial. Ahí pues entran los barcos de diferentes partes del mundo a depositar carga. Me encontré varias personas que estaban aquí en el muelle pescando. Me dicen que lo hacen más que todo por deporte. Me encontré a un señor que está con sus hijos. Le está enseñando ahí a pescar. A divertirse un poco. Está bueno. Está bueno. No sabía que hacían actividad un poco frecuente aquí. Encontré varios muchachos ahí que se conocen bastante bien y están pescando. El nombre como tal del muelle tiene por nombre Reinaldo Canales. Y hoy me tocó un día lluvioso. Pero era hoy o no era. Entonces fue hoy. Y por acá les voy a mostrar. Yo creo que lo pueden ver. Exactamente en esa zona por allá está lloviendo. Está lloviendo. Yo creo que ya va a venir por acá. Según la historia le llamaron la ceiba porque existía un árbol bastante, un ceibón bastante grande aquí por la aduana. Y muchas de las personas que se debían visitar, personas reconocidas vivían en esa zona. Entonces poco a poco le fueron diciendo a las personas popularmente, vamos ahí al ceibón. Y ya después en el año 1877, el primer alcalde que se llamaba Mariano de origen francés ya le puso como título la ciudad de la ceiba. Ahora estamos en un lugar que vuela historia. Estamos en el primer banco de la ceiba y uno de los primeros de Honduras. El banco Atlántida. Bueno y su nombre hace alusión en el departamento donde nació. Estamos en el departamento de Atlántida y por eso se llama Banco Atlántida. Lo que ven detrás de mí es el primer banco de todos los bancos Atlántidas que usted conoce. Es el primero y todavía tratan de mantener ese estilo como inicialmente se fundó. Quiero hablarles un poquito de la historia del banco porque es una historia bastante interesante. El banco fue fundado el 10 de febrero de 1913. ¿Por qué fundaron el banco? Recordemos que aquí era una zona bananera. Incluso ya vimos que por ahí están las vías del tren. Entonces empezaban a ganar los trabajadores de las empresas bananeras empezaban a ganar cierto dinero. Pero todavía en ese tiempo no había donde guardar el dinero. Como no había donde guardar el dinero trataba de suplir esa necesidad creando el banco Atlántida. Porque en aquel entonces todavía se manejaban los de los trueques. Vos me das algo y yo te doy algo. Pero ya era necesario tener un banco porque ya se ganaba en billetes. Me encontré con un perrito bien bonito. ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué pechocho! ¿Cómo se llama él? ¿Eso? ¿Ajá? ¿Cera? ¡Ay qué bonito! ¿Cera, cera, cera, cera? ¡Ay qué bonito! ¡Están tirando pelos! No se preocupe, está muy bonito. Ahora estamos en una agencia de viajes, siempre aquí en la Ceiba. Entonces ahí en Mixta yo les puse a qué lugares les gustaría visitar del mundo. Vamos a cotizar los precios. Entonces ahorita vamos a averiguar. Estaba notando que aquí mero en la entrada tienen diferentes aerolíneas con las que suelen viajar. Quiero decirles que son aerolíneas de renombre, ¿vale? Quizás ya se le hagan familiar a algunos de ustedes. Ya estamos adentro de la agencia de viajes. Quiero decirles que está muy bonita, adecuada. Aquí tienen estos carteles donde te anuncian los diferentes destinos que quieras viajar. Y siempre puedes ir a la temática. KB Travel creo que así también está en sus redes sociales. Aquí se las dejo en la descripción. Para los que me siguen en Instagram, ahí les subí una historia preguntándoles a qué parte del mundo les gustaría viajar. Ya me comentaron algunos ahí. Entonces ahorita vamos a ver las cotizaciones. De acuerdo a los comentarios en Instagram, Nino Nú cotizó a la Patagonia. Quiero decirles que es interesante el lugar que cotizó. Pero la Patagonia comprende lo que es Argentina y Chile. Entonces vamos a cotizarlo hasta Santiago de Chile en cuánto anda. ¿Cuánto anda la Patagonia más o menos? Aquí, Jeven, si pues nos va a ayudar. Nos va a comentar más o menos cómo funciona esto de los viajes. Sí, claro, por supuesto. Lo que es hacia ese lugar no hay como quien dice un vuelo directo. Se tendría que hacer escala. Ya sea en Panamá, Bogotá o cualquier país de Centroamérica o parte de Sudamérica. Hasta llegar a la Patagonia o Santiago de Chile. Porque no hay un vuelo directo hasta ese destino. Entonces tendría que hacerlo ya sea por dos o tres escalas. Y está llegando, saliendo desde dónde? Desde San Pedro Sula. Desde San Pedro llegas hasta Santiago de Chile. Pero haciendo una escala en El Salvador y también en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Oh, interesante. Tiene dos escalas. De paso conoce dos aeropuertos ahí. De El Salvador y Bogotá. Y está a $730 dólares el pasaje, ¿verdad? Correcto. Ahora vamos a hacer la segunda cotización. Quiero decirles que no vamos a hacerlas todas en el video. En Instagram ya respondí todas las dudas. Entonces vamos a hacerlas a Suiza. Que Suiza es otro lugar bello, bonito. Para Suiza, ¿cómo estamos? Para Suiza, solo el pasaje de avión está, bueno, cotizando lo que es con cuatro meses de anticipación. Lo que es para octubre sale a $1,523 dólares. Bueno, quiero decirles que nos despedimos de aquí de Quebec Travel. Está interesante todos los datos. Ojalá en algún momento desde nuestra humilde carrera podamos salir fuera del país. Sería bastante interesante. Vamos a ir explorando aquí lo que es la ciudad de La Ceiba, conociendo algún otro lugar de importancia. Ahora vamos de camino hacia un lugar que les suelen llamar el Paseo de los Ceibeños. Un destino imperdible por cada uno de los visitantes. Qué pesar que el parque estaba cerrado. El parque es muy bonito porque habla un poco de la historia bananera de Honduras y especialmente de lo que es la ceiba. Ahorita estamos sobre la calle 8, quiero decirles que es la calle más moderna, la calle más ancha que cuenta la ceiba. El propósito de esta calle está hecha con el fin de mejorar el tráfico más que todo de una de las entradas de la ceiba. Para los que son de la ceiba quizás sean un poquito más, conozcan lo que voy a decir ahorita. Pero cuando son aproximadamente un rango de las 6 a las 8 de la mañana allá por el puente de Danto, se hace una de tráfico porque es el único puente para entrar a la ceiba. Posteriormente, más adelante, se quiere hacer otro puente y que funcione como una entrada más a la ceiba. Sería muy bueno porque ya no estaría solo una entrada, sino que la ceiba contaría con dos entradas. Me ha tocado un día lluvioso, un día bastante húmedo, pero no hay que detenerlo. La idea pues es terminar esto y gracias a Dios que la camarita, la cámara no es GoPro, yo la esfuerzo mucho. Me dicen mis amigos, vos te vas, le grabas video ahí bajo la lluvia, pero bueno, ahí está bien, no es GoPro, pero ahí aguante, aguante camarita. Ya estamos en el paseo de los ceibeños. Quiero decirles que al costado de los paseos de los ceibeños, exactamente en esta dirección, bueno, no, ahorita no va. Pero entonces, en esta dirección se encuentra una de las colonias más famosas de la ceiba, la colonia de los maestros. ¿Por qué se llama la colonia de los maestros? Pues hace alusión a su nombre. Inicialmente era fundada por maestros, pero ya con el tiempo pues se fueron añadiendo otras personas que ya no eran maestros. Pero así se quedó, la colonia de los maestros. Y no muy lejano pues tenemos el mar que está aquí detrás mío y vamos a explorar un poco aquí el paseo de los ceibeños. Algo que no se pueden perder si vienen a la ceiba es un raspado. Quiero decirles que eso es súper común. Un raspado, ahorita vamos a entrar a este lugar y vamos a probar el raspado de mango con coco. Este es el raspado, en especial este es un raspado de mango y de coco. Los ingredientes son súper sencillos, está el hielo, el mango, el coco y la leche condensada. Excediendo un poquito la leche condensada, de ahí lo demás todo es súper natural. El mango y la fruta como tal, yo vi cómo le echaron, qué rico se miraba el coco de la misma manera. Entonces vamos a proceder, provechito. Si no me equivoco, es la primera vez que creo que pruebo el mango y el coco de un solo. Pero está muy rica la combinación, muy rica. El raspado estaba muy rico, no quería que se acabara, pero bueno como todo en la vida se tiene que acabar, pues se acabó. Ahora vamos, así como el amor de tu ex. Aquí atrás se encuentra una pintura muy, pero muy, muy particular de lo que es la ceiba. 0101 es el número que está dibujado detrás de mí. Este número significa, pues son las iniciales del número de identidad. Aquí le decimos ID o en otros países sería el DNI. Así inicia el DNI de cada ceibeño, con el 0101. Aquí termina la aventura de las ceibas. Fue muy bueno, muy interesante. Regresamos a lo que es la línea, donde pasan la mayoría de los buses. El bus que voy a agarrar dice que a las 5 y media pasa por aquí. Entonces vamos a esperar que pase. Pueden compartir, darle like y suscribirse al canal. Eso me ayudaría un montón. Y nos vemos la siguiente semana en otro video. Chau, chau.